Estamos entregando el barrio Patria Grande, aquí en el departamento de Guaymallén. Son ocho viviendas que se terminaron a través del programa Techo Digno. Estas viviendas iniciaron hace varios años y quedaron paralizadas. Eran viviendas del programa de integración sociocomunitaria. Ya estaban a un 20% de avance aproximadamente cuando el IPB retomó la obra. Así que es un momento muy esperado para las familias porque llevan muchos años esperando esta entrega de viviendas. Son tipologías distintas a las que estamos acostumbrados a entregar. Tienen todas tres dormitorios. Eso era propio del programa que se licitó oportunamente. Así que este es el segundo barrio que entregamos en Guaymallén sumado a las viviendas de créditos individuales del programa de ahorro previo y de las viviendas entregadas a través de la línea 2 del programa Mendoza Construye. Una entrega más de otras que se han ido entregando ya en este proceso. 59 viviendas, en este caso se suman otras 8. Tenemos 104 en ejecución y 79 por comenzar en el departamento de Guaymallén. Y destacar que en este mismo predio en el que estamos en este momento vamos a iniciar y licitar en breve 6 casas más, además de estas 8, en donde desde el laboratorio de vivienda vamos a tener tipologías distintas. Cada una de esas 6 casas va a tener una tipología constructiva distinta, con materiales innovadores y con nuevos conceptos de sustentabilidad que van a ser vecinos de Guaymallén, priorizados por el municipio y que van a colaborar con el laboratorio de arquitectura en la medición en el tiempo para ver el funcionamiento sustentable de esas casas. A partir de ahora van a tener su casa, su hogar, con todo lo que eso significa, donde va a transcurrir su vida, espero que sus alegrías, pero también sus tristezas porque eso ocurre en todos los hogares. Además, tener la vivienda va a significar que el día de mañana también pasan a sus hijos y ya son bienes que quedan en la familia y como bien decía el intendente, hay que cuidarlas, hay que pagarlas para que después en los terrenos podamos tener otras viviendas y mayor gente pueda ir accediendo a la vivienda propia. Estamos muy orgullosos de trabajar en forma conjunta con este gran intendente que tiene Guaymallén, que ha hecho tantas transformaciones en el departamento en estos años que lleva gobernando.